Bueno, sí, la resolución ya la semana que viene la vamos a empezar a hacer cumplir, ya o sea que vamos a terminar con el problema ese de una vez por todas. O sea que la semana que viene, si Dios quiere, ya la vamos a hacer cumplir a la resolución que hemos estado pasando por televisión y por radio. Recuerdenos qué es lo que decía esa resolución. Y bueno, la resolución dice que no puede transitar, ¿no es cierto?, por el pueblo, ¿no es cierto?, si no son un tipo de... O sea, prensa bicupiro, no se puede llevar basura en carro, no se pueden depositar tampoco dentro del ejido de Amboy, ¿no es cierto?, del ejido urbano, y es lo que está haciendo Villa Manca y Villa del Dic. ¿Va a haber sanciones? Sí, multas, multas. Y la detención de los vehículos. ¿Ha hablado, ha dialogado después de esta resolución con los jefes comunales e intendentes de esa localidad? No, no, le volvió a mandar otra carta de documento de acuerdo a las directivas del abogado. ¿Y ha respondido? Sí, o sea, ellos lo han recibido, así que, bueno, yo estoy esperando a ver las indicaciones del abogado, nada más. ¿Sigue frenado el proyecto de vertedero regional? No, yo creo que no, porque la vez pasada estuve con el legislador Carlos, Alessandri, y bueno, sigue todo en marcha. Me dijo que ahora en estos primeros días de febrero íbamos a hacer una reunión en la comunidad regional. Sí, voy a decir, yo creo que no se tiene que ir. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.